Señor, ponemos en tus manos este momento de oración. Bendícelo y que dé fruto según tu voluntad. Ayúdanos a confiar en ti, para que nuestra vida se llene de tu gracia y de tu amor. Todo en Jesús es revelación de Dios, hermanos. Dios, el Hijo nos ha revelado el amor generoso del Padre. Es decir, su palabra, su oración, sus acciones, sus preferencias. En realidad en Él estaba amando Dios al mundo y lo sigue amando. Y la elección de los discípulos tiene como misión fundamental seguir amándolo con un amor humanizado. Mateo, en el capítulo 11, por ahí en el versículo 25, nos ofrece una oración en donde Jesús aparece como Hijo de Hombre. Toda su persona es una revelación del Padre. En la Biblia, conocer es un saber experiencial. Dios ama conociendo y conoce amando. En esta oración, Dios se revela como Padre. Su amor es su humanidad viviente en Jesús, que ama siendo tolerante y siendo humilde de corazón. Aliviando a los cansados, a los que sufren agobio. Y esta humildad y tolerancia no son pasivas. Encierra el empeño de llevar descanso a aquellos que son fatigados y fortaleza a los que están agobiados. Jesús no viene a fabricar yugos difíciles de cargar, hermanos. Su amor lo lleva a eliminar todos aquellos yugos que oprimen a las personas. Es más, la misma ley no puede actuar como un yugo pesado. La sangre y el agua que emanan del costado de Jesús son el signo realista de su amor, que lo llevan a entregar hasta la última gota de sangre. Pensemos, hermanos, cuáles son los yugos que nos oprimen y nos impiden convertirnos por amor. Padre amado, cree en nosotros un corazón compasivo como el tuyo, que se preocupe por los hombres y mujeres maltratados por la vida, aquellos que están agobiados, aquellos que están cansados. Haz que sepamos apegarnos y arrimar el hombro para ayudarles a llevar el yugo de la soledad, del abandono, de la falta de paz. Bendice, Señor Jesucristo, mis labios, para que den testimonio de tu misericordia y de tu amor. Unge mis manos para que bendigan mi labor. Abre mis ojos para que vea tu esplendor y así poder tenerte como luz que dé claridad a todas las decisiones que tome. Hermanos, permanezcamos con Dios en la mente y en el corazón. Bendiciones. 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 Bendiciones.